Justamente tiende a lograr que nuestros jóvenes puedan acceder al primer empleo. Esto resulta importantísimo en el sentido de que muchas familias pueden forjar su futuro, su porvenir aquí en la provincia, evitar que nuestros jóvenes emigren hacia otras localidades en búsqueda de una fuente laboral y para esto resulta determinante las capacitaciones que se llevan adelante mediante becas que otorga el Instituto Becario en convenios, en este caso con la empresa provincial de energía y con la UOCRA para lograr de este modo que muchos chicos y chicas puedan acceder a estas capacitaciones, lo cual deriva luego en un empleo, pero lo importante es que mientras duran las capacitaciones tienen el aporte del Instituto Becario. Esto genera un círculo virtuoso que posibilita una real integración social y laboral de los jóvenes en nuestra provincia y una política de Estado que hemos marcado para que se instaure definitivamente aquí en Entre Ríos. Muchos de estos jóvenes que tienen entre 18 y 30 años tienen familia, tienen otras ya obligaciones, muchos están fuera del sistema educativo porque han dejado la escuela, entonces es muy importante incentivarlos a través de la beca para que no dejen de asistir a esa capacitación, lleguen hasta el final y puedan lograr el objetivo. Por eso es que nos juntamos de alguna manera distintas áreas del gobierno como es Secretaría de Juventud con el Instituto Becario, ellos organizan las capacitaciones, nosotros aportamos el programa de becas de oficio y por supuesto con un trabajo en equipo con, en este caso, la UOCRA y con ENERSA que son quienes llevan adelante esas capacitaciones y por supuesto con el apoyo del gobernador que permanentemente todo este tipo de iniciativas él las apuntala, las apoya y nos incita a que las llevemos adelante.